Fuerte, fuerte los aplausos para recibir a las voces, a las voces de Puesto Viejo. Vamos con el aplauso. Y la cartera anda encantando este valle, que la llama el amasador, que cuando es la sangre, las penas una por una se te hacen humo al instante. Tiene alma de cerrillana, la estirpeza no le enseña, el vino de papaya que corre dulce en la vena, y trae desde Huachipa a Loja pa' ahogar la pena. Por algo hice que en el monte, la llaman la matadora, y bien la bailan los changos, y las chicas se enamoran, y al ratito están los ponchos tendidos sobre la loma. A ver, a ver esas palmas, señores. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a que el ratito está en la puerta y tendido sobre la loma. Señoras y señores. 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 Fue solito por su chocorral, aromando la noche y el polvo a cerrar. Por donosa en la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Por donosa en la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado. Y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor tan solucrante, soy el que juró nunca olvidarte. Eres para mí la luz que da el cielo, la vida y calor a todo lo bello. Eres como un sol con su destello, deja que tu luz me cure la herida. Que mi corazón la lleve prendida, que el sol de tu amor salve mi vida. De tanto amar y sin ser amado, tengo el corazón todo destrozado. Esperanzas son que yo he soñado. Seré para ti igual que un estriado, que nunca jamás saldré de tu lado. Como yo te amé, nadie te ha amado. Seré el más feliz, el ser más dichoso. Si aceptas mi amor, todo ser hermoso. Quiere, 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 me cruzca en mis ojos. Deja que tu luz me cure la herida. Que mi corazón la lleve prendida. Que el sol de tu amor salve mi vida. Muchas gracias. Gracias a los bailarines. Vamos a cambiar de ritmo. Vamos a hacer algo bien cortito. Y esperemos que salgan a bailar. Bueno, ahí está para la despedida. Entonces, la voz se despuesto viejo. Vamos, muchachos, con la última. Albertito, ACTV. Seguro, señores. Bueno, con esto, vamos a ir pidiendo los nombres de Manuel, Aarón y quien nos habla, el negro, Raúl. Y se va. A bailar, a bailar. ¡Vamos! 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 ¡Que viva la patria! ¿Quién eres tú, hija de mi vida? ¿Quién eres tú, dime quién soy? Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que nerviosa está Que siente el celo, porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú, dime quién soy? Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseaba con el otro lindo brazo Y besándote en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no me dio una pofetada Porque tú no vales nada Sos una pobre mujer ¿Quién eres tú? ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Opa, pova! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Las voces de Puesto Viejo, muchísimas gracias muchachos.